...haberir diferentes favores y milagros. En este contexto, se presenta la variante de lanzo de matalcines del grupo Los Pérez, originario del psicodrío Juan Guilla y cuyo jefe es el señor Edgar Méndez Hernández. ¡Gracias! 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 Como les decía hace un momento, hace un rato, también la investigación está siguiendo nuestra compañía Salinas, un programa de estado de Andrade, por ahí se está avanzando y el maestro Isabel Ángel, en la investigación, es la variante más de la raza de los latines, ahora de la raza de la comunidad, y bueno, este trabajo no sería posible, obviamente, sino la participación de los maestro de la raza desde la comunidad, por eso quisiera agradecer muy especialmente la constitución, no es la primera vez que he estado con su comunidad, en algunas ocasiones, cómplice de la escuela también, además de otras, así por la contribución que está teniendo para con ellos, para con la escuela, para que esta danza siga evolucionando y nos deje este trabajo, dice la Secretaría de Cultura del Instituto Nacional de Villasán y Literatura, a través de la Fundación General de Educación y Investigación Artística y la Escuela de Ciudad de Danza Fotórica, otorga la presente constancia a Edgar Pacien Méndez Escársela, por su participación como jefe de la danza en músico tamborero, en la danza en los latines de la variante del grupo Los Teques, durante el festival de danzas llevado a cabo nuestras compañías etcéronas. a皆 esto, muchísimas gracias comienzoир su trabajohacedido ¡Bravo!